Laudelina versus Codazzi Pensé que no lo iba a volver a decir ¿Quién miente? Codazzi aún no declaró El abogado puede quedar preso Atención ¿Qué dice Codazzi a todo esto? ¿Qué dice Codazzi? Que todavía hay que seguir buscando en La Laguna Que está a metros, a 250 metros de la casa de Pérez Y ahí te voy a hacer una pausa Porque esta justicia que vos tanto amás A la jueza Penso Que te fascina, de su trabajo que está haciendo Que va corriendo a hacer cada cosa que alguien le dice ¿Por qué no fue a Laguna todavía? Los abogados con chupines Y con zapatillas blancas A ver, pará, pará que tenemos sacados abogados No, pará, tengo uno que está con el zapato acharblado Ah, está, el zapato con esto Pero a ver, a mí me están diciendo que lo vamos a encontrar en La Laguna Cuando todos sabemos que un cuerpo a las 48 horas flota No, para eso depende No, pero ¿sabés qué Germán? Ayer nos contaba Quique, Quique Ortiz Que la fauna de La Laguna Justamente sobre el final del programa Hay palometas Hay peces carnívoros Y que él tenía también hecho una prueba Yo supongo que acera De cómo en cuestión de horas Se desintegró la ropa ¿Por qué no hacemos la prueba ahora? La instalaron, ¿eh? Porque no es fauna de la... Fernando Estudillo apareció en Bahía Blanca En un cangrejal Diseminado de 50 partes distintas Y el cuerpo apareció en un momento Y más o menos Se pudo determinar de la causa de la muerte Si hay un cuerpo, va a aparecer Volvemos a lo mismo hablábamos ayer, Marco Apareció Estudillo ahí Sí ¿Estuvo siempre ahí el cuerpo de Estudillo en ese momento? Muy buena pregunta Se cree que no ¿Y los perros? Se cree que no Los perros son todos tontos O sea, se tienen perros que no huelen nada Porque llevaron perros que los paseaban en gomones Nosotros acá dijimos que olían abajo del agua Pero mucho tiempo después, Germán Del tiempo que requiere el perro para encontrar rastro Y eso Mati nos lo puede contar bien Porque él estuvo en la pericia en vivo Con los perros rastradores Y depende El del agua son más de 5 días Y el del medio ambiente son 72 horas Pero el dato curioso es que este lugar No se rastrilló nunca Yo pensé que aunque sea con drones Se había sobrevolado Ahora, después Sol Le pregunto a Sol Que siempre se maneja muy bien con el touch Para poder ubicar esa laguna En el mapa general De lo que estamos contando Porque yo me pierdo Sería buena Porque pensé que era la laguna A la que habíamos visto Estos muchachos de la policía Con calzoncillos prácticamente Pensé que era la misma No, no es la misma No es la misma Es una que está muy cerca De la casa de Pérez y Caillabas ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa casa que habíamos ido? Que estaba el pantalón colgando Sí Bueno, enfrente Como la alzónica Exactamente Que estuvo Diego Que esa casa da al final De lo de la Udelina Bueno, enfrente Ahora, esa laguna La usan para tirar Desechos cloacales O sea, ¿cómo te metés al agua En la laguna Para meter un cuerpo? Es raro Deme un segundo Nada más Que está Ángela Burgos Conectado con nosotros Es la abogada De Codasi ¿Cómo estás? Doctora Burgos ¿Cómo le va? Melina Ferman Y Juan Cruzán Los saluda ¿Doctora? Doctora Burgos No la escuchamos Se tomó silencio Mientras tratamos de reconectarla Hay otra versión también De Codasi Que lo que él mantiene Es que pudo haber sido Un accidente Que a Loan lo atropellaron Y que muere por un accidente ¿Y el cuerpo? Y es algo que Él lo sigue manteniendo No se sabe Que se hizo con el cuerpo Si es así Pero lo que sí sabemos Que Codasi Sigue manteniendo Esta hipótesis Del accidente Doctora Burgos ¿No se escucha? No, no se escucha Doctora Burgos Yo estoy Todo bien Con las teorías Del accidente Y todo eso ¿Y el cuerpo? Bueno, porque Si fuera un accidente ¿Dónde está el cuerpo? ¿Habría sido un homicidio? Los imputados Tantos imputados Por un accidente Doctora Burgos Hablaría muy mal De todas las fuerzas Y todos los recursos Que se enviaron federales Si no encontraron el cuerpo Los mejores investigadores Los mejores peritos El ejército Todos estuvieron Y ninguno Dio un indicio Donde podría estar Encuentro el cuerpo O sea, claramente Quien está avalando Esa teoría del accidente Es la abogada De quien declaró el accidente Bueno, ahí le quiero Quiero hacer una pregunta Está el doctor Dejero Pero además está Damián Anglizani Especialista en política criminal Le quiero preguntar Al doctor Anglizani Es ¿Qué pasa cuando alguien dice ¿Por qué la justicia No va rápido hasta la una? Primero porque, bueno Más allá de que Hay que tratar de Expirpar todos los Cursos causales Independientes Que se te van dando En la investigación Cuando vos realizás Determinadas pericias A pesar de querer Realizarlas con cierta Urgencia y premura Tienen un sistema Burocrático Que a veces las dilata En el caso A veces Por ahí la justicia Siempre tiene el dilema De que O la mala fama De que siempre llega tarde Digamos Lo que pasa Que a veces Las diligencias Probatorias No suelen ser Tan serias Pero esta causa Tuvo algunas Actividades Inmediatas De acuerdo a Cualquier zangano De cubrimiento Y decía Encontré un cuchillo Ahí tirado Yo por eso decía Que había que poner Cada escenario En un contexto Porque lamentablemente Durante varias horas Se insistió Con una hipótesis Que era torpe Que era que Logan se había perdido E insistieron Personas que conocían El lugar El jefe de bomberos Lo repito Por vez Mil creo El jefe de bomberos Nos dijo En este programa A nosotros Nosotros A las dos horas De reloj Buscarlo 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 Nos dimos cuenta Que la topografía Del lugar No daba para que El chico Se hubiera perdido El chico Le había pasado algo O le habían hecho algo Que no estaba ahí Ahí sí está La doctora Doctora Burgos Nos escuchan Melina Freyerman Y Juan Cruzano Saludan ¿Cómo están? Un saludo Un abrazo para todos Muchas gracias Doctora ¿Qué es esta laguna En la cual habla Codazzi? La laguna Que menciona Codazzi Es una conversación Que los dos tuvimos Y solamente Pasaron una Una parte De la conversación Que los dos teníamos De las diferentes Hipótesis De donde Este hombre Marino Capitán Que es capitán Pérez Que conoce muy bien El tema De lo que es Todo lo que tiene que Estar relacionado Con las aguas Y con los lagos Y con todo lo que Todo lo que implica Ser un capitán De Marina Como el Pérez Hubiese podido Abandonar Del cuerpo Del cuerpo Del niño Doctora Perdón ¿Usted de dónde Lo conoce A Codazzi? ¿Cómo establecen El contacto Profesional? Yo conozco A Codazzi Como conozco A todos mis clientes Porque soy Una abogada De excelencia En materia penal Con un récord A pesar de mi juventud Impecable Con unas defensas Que nadie Se había plantado Espera ¿Cómo es el récord? Cuénteme su récord ¿Por qué me interesó? No, porque Aparte que entró en el guine ¿Sí? ¿Cómo es el récord profesional O mi récord académico? El profesional ¿Los dos? O los dos El año pasado Yo creo que Si ustedes me buscan En Google El año pasado Teníamos a un muchacho Del Ether Medalla de oro Uno de los De los chicos Del Ether De excelencia En un cuerpo élite De la policía Que por ir a Rescatar un celular Un ladrón Lo denuncia Por secuestro coactivo El secuestro coactivo Es una de las penas Más grandes Que existen en la Argentina Después de la ley Perón Justamente Se estableció Esa pena Tan gravosa Por los desaparecidos Y lo acusaban A este muchacho Por ir a defender A una mujer Que le roba Un celular De una pena Desmedida Cruel Aberrante Contra él Lo logramos Sacar con dos años Y medio Y lógicamente De 25 años Que pedían por él Se estableció Una pena íntima También tengo Una investigación Muy seria Que fue un especial Que lo pasan Continuamente En Canal América Y en A24 Con Ana Ledesma La cabo de gendarmería En la frontera Que denunció a cinco generales De gendarmería Una mujer muy valiente Y yo fui abogada Le preguntaba esto Doctora Estuvo muy buena Esta explicación Yo conozco ¿Cómo conozco a Ana? A Ana la conozco Por mis referencias ¿Cómo conozco Cómo conozco a Omar? A Codazzi Porque estaba A ver ¿Cómo llega Codazzi? Ahora que termino Contar Perdón Ahora que termino De cerrar Porque Codazzi Llega a mí Si ustedes abren También Google Y buscan La investigación Sobre la trata De personas Una nueva modalidad De trata Que existe ahora Con las nuevas formas De gestación En este caso La subrogación Con las mujeres De escasos recursos Que las llevan Y utilizan Sus vientres Como si fueran animales Esa investigación Fue mía Y que ahora El fiscal Pero doctor En la Argentina Se hacen investigaciones De este tipo Hace decenas de años No es que usted Viene a descubrir La pólvora A nuestro país Tampoco No, no, no No, no Yo creo que Infórmese bien Porque es que El problema acá Con el caso Del niño Es la desinformación Y el show mediático Que hace Nunca en la Argentina Se había establecido La trata De vientres humanos Doctora Doctora Yo no dudo Que usted sea Una muy buena abogada Ahora Echarle la culpa A los míos Está equivocada Y si su argumento Doctora Si su argumento Para decir Que el responsable Es un marino Porque supuestamente Descartaron el cuerpo En la laguna Es medio flojo El argumento No, pero pongámonos En contexto ¿Qué tiene que ver Doctora Eso? ¿Qué tiene que ver El cuerpo en la laguna Con que una de las personas Se ha sido marino? Yo soy bastante Pero deja hablar No te pongas nervioso No, no me pongo nervioso Pero no me gusta Que una abogada Diga que era culpa De los medios de comunicación A ver Estoy bastante aceitada Estoy bastante aceitada En lo que es El show mediático Esto no es show mediático Doctora Hay un nene desaparecido Doctora Sí lo es Sí lo es Bueno, para usted Habla de usted esto No, para todos Para todos Porque si hubiésemos hablado Desde el principio De la realidad De lo que ocurrió Que no es un marino Pongámonos en contexto Yo creo que respetemos La inteligencia De quienes nos están viendo Justamente por eso Doctora Le pido que respeten La inteligencia Acá hubiese sido marino Acá hubiese sido marino Hubiese sido médico Hubiese sido carpintero El que atropelló A un niño No cambia la situación Acá lo atropelló A una persona Escondió un cuerpo Hay pruebas fehacientes Bueno, ¿qué pruebas fehacientes hay, doctora? ¿Qué pruebas fehacientes hay? Pero usted conoce el expediente ¿Qué pruebas fehacientes hay? Sí, porque aquí Lucas Occhipiti Que es el mejor pedista De policía de este canal Tiene el expediente ¿Qué pruebas fehacientes Hay dentro del expediente? ¿Qué pruebas tiene usted fehacientes? Vamos a buscar Ya al lugar de la laguna Me levanto acá Y me voy a buscarlo yo, doctora ¿Qué pruebas fehacientes Tiene usted? Por favor, mire, por favor No hablemos de la laguna Porque la laguna Era una conversación Que teníamos De las hipotecitas De que podría estar en línea Hablemos de la prueba fehacientes Bueno, ¿qué pruebas fehacientes Tiene, doctora? Hablemos de la prueba Con el hombre Con mayor idoneidad Bueno, pero ¿qué prueba fehacientes Tiene? Pará, pará Me levanto y voy a buscarlo yo Dejemos que la doctora responda Si te da una respuesta seria Hablas con esa grosería ¿Por qué no tienes educación? ¿Por qué tienes No, usted no tiene argumentos Usted no tiene argumentos Usted no tiene argumentos No son groserías Pará, Marco Pará, Marco No son groserías? Quizás se comunica De forma brevemente Porque entiendo Como tal, tanto él como yo Estamos un poco cansados Del birbiri De la justicia Y de que de repente Aparezcan abogados Y digan cosas De forma muy antojadiza Muy simple Y que uno tiene que De acuerdo a escuchar Primero le voy a decir algo Doctora Burgos Usted está defendiendo Poderse Por tanto yo no estoy En obligación de creerlo a usted Yo no estoy en obligación De creerlo a usted Porque voy a entender Que usted me va a mentir No abre sobre Eso es mala educación Si usted habla sobre mí Si habla sobre mí Es mala educación Permítame que termine de expresarme Lo que yo estoy diciendo Es que yo no tengo Por qué creerlo a usted Porque usted está defendiendo A una persona Que esté involucrada en el caso Entonces le doy la posibilidad Le doy la posibilidad Yo te voy a agradecer Yo te voy a agradecer Que hables bien Primero exprésate bien Y exprésate con fundamentos De derecho No tengo por qué expresarme Con fundamentos de derecho Porque no soy abogado El abogado Codazzi Lo pueden explicar Por lo que se les ocurra Y te deja hablar Porque cuando las cosas Se te dicen de manera seria Te haces el imprudente Y no dejas hablar A Codazzi lo pueden cuestionar Por lo que sea Pero él no tiene nada que ver Con la muerte del niño Ni con la desaparición Ni con absolutamente nada Que tenga que ver con Loan Ni conoce a la familia Ni tiene relación Él tiene relación con una mujer Que llegó como clienta de él Para darle un test Para comentar una historia De lo que vio Pongámonos en contexto Y no hagan ese papelón Por Dios Doctora A ver un minuto Doctora ¿Cómo le va? Melina Fleiderman la saluda ¿Me escucha? Hola ¿Cómo estás? Melina Me hace un segundito Por favor Que me llaman en dos minutos Que tengo que desconectarme Para enviar una cuestión De mi oficina Sí, pero la guardamos Es muy importante Poder charlar con usted Y tenemos Estamos muy interesados No corte No corte Estamos muy interesados Sí Ahí está La dejamos en línea de espera Mientras la doctora Está completando esto Que tiene que ver Con la diligencia Que tiene que hacer Es la versión A ver chicos Yo entiendo que esto Nos irrita a todos Me tapó la boca Qué pruebas Qué bárbaro Qué buenas pruebas Qué buenas pruebas La verdad que sí No, pero ¿sabes qué? No comentamos esto Que suele ser La verdad Algo que no corresponde Hablar de una entrevistada Cuando la entrevistada No está del otro lado Cuando la volvamos a conectar Volvamos a hablar Y hablamos con ella Porque si no me parece Que es injusto y egoísta Ella tiene el derecho también Como abogada De ejercer Todo lo que quiera ejercer Ante los micrófonos Acá ha estado un rato largo Con nuestros compañeros Y ahora tiene la oportunidad De hablar con nosotros Lo que sí enoja Perdón lo que te digo Lo que enoja Pero no es con la doctora Burgos Lo que enoja Es que no aparezca Loan Eso es lo que irrita Y lo que duele Sí, Lucas Acá el que se enoja pierde ¿Sí? Acá el único que gana Es el que tiene pruebas Entonces Si la doctora dijo Que tenía elementos suficientes Para decir que Codazzi Decía la verdad Bueno Que lo tenga que demostrar Que lo diga La única persona Que puede estar enojada En este momento Es María Que estamos a 64 días Y José Que hace 64 días Que el nene no aparece Y no se sabe Absolutamente nada Esa posición En la cual La doctora se enoja En la cual me exige Pero no hablemos De la doctora Si la doctora No está conectada Del otro lado Me parece que es lo que corresponde Meli Este es nuestro programa Y como es nuestro programa Voy a permitir que venga una persona Y nos falte el respeto La forma que nos falte el respeto De ella A lo que yo voy a decir Lo siguiente Yo no tengo por qué Tener conocimiento de abogado Porque para eso No, eso es de esa Ser abogado Estudiar abogacía Sí, sí, sí No soy abogado Soy licenciado en periodismo Y eso significa Que pregunto Ahora Si la pregunta Al otro le molesta Es raro Porque yo simplemente pregunté Nadie le faltó respeto Y marco enojado Sostiene que hay que exigir pruebas Claro, exacto No tengo por qué Pero le pregunta Qué pruebas tiene Más allá de que Se irrite Y se entiende Como decís vos Nosotros no somos abogados Estamos para preguntar Ni tampoco somos jueces Decís ya qué decir No tengo por qué Darte las pruebas Tiene razón Y de última Que nos enseño Que nos explique Qué hay en el expediente Para saber justamente Estamos para eso Es una causa Que tiene Está Rotundamente Viciada Es una causa Que está viciada Que está Totalmente Embarrada Y cada vez Aparecen personajes Cada vez Aparecen personajes ¿Por qué? Aparecen personajes Y además Te iba a decir algo ¿Qué le voy a decir Cuando esté la voz? Dale, dale Me parece Me parece Presente Porque si no Después no se No va a caer la teléfono Sí, Facu Facu Muñoz Facu, nos escuchás Sí, qué tal ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Bueno, nosotros Estamos en El juzgado federal De Goya Desde las Bueno, horas muy tempranas En realidad A las 10 de la mañana Estábamos esperando La llegada De José Fernández Codazzi Que lo que nos habían dicho Era que estaba citado Para declarar El día de hoy Todos Lo sabíamos ¿No? A todos nos llegó También esa notificación Que decía que Que José Fernández Codazzi Iba a declarar Tienen que venir A declarar De hecho Lo que ella dice ahora Es No tendría Ni siquiera Por qué venir A declarar Porque él no está Vinculado Con la desaparición De Loan O con la muerte Como lo acaba de decir Recién En línea Y básicamente Lo que dice Es que hasta el momento No la citaron No saben nada Pero de la justicia federal Lo que nos dicen Es que sí Que están esperando Que venga A declarar Entonces evidentemente Hay un teléfono descompuesto Ahí que todavía No pudimos descifrar Recién se lo preguntábamos A la doctora Burgos Y nos decía No, él no tiene Por qué estar citado Porque él tiene un problema Con la Odelina Que también es Evidentemente Otro problema Ahora Se dan cuenta Que hace 64 días Melina Juan Cruz Seguimos en lo mismo Seguimos en lo mismo Y ahora En estas peleas ¿No? En estas chicanas De parte de De los abogados Aparte con una abogada Que él no viene a decir Desaparecido Hay una causa con Nexa Hay una causa con Nexa En donde tendría que ir A declarar Kodasi Porque lo que dice La Odelina Es que a ella La amenazaron Por esta amenaza Que refiere la Odelina Que vino Por parte de Kodasi La justicia Lo llama Exactamente Lo llama Kodasi A declarar Es una causa apéndice De esta Es una causa con Nexa Exactamente Donde la Odelina Lo que dijo es Yo declaré Lo del accidente Porque a mí me vinieron A amenazar Bueno, ¿Quién? Kodasi Bueno, llamamos a Kodasi Para ver qué dice él Queremos escuchar también La versión de Kodasi A ver qué está diciendo Y después también Sale Kodasi a hablar Diciendo de que Para él Sigue sosteniendo Que la única hipótesis Acá correcta Que hay Es la del accidente Que él no tiene La capacidad necesaria Como para ir A decirle A la Odelina Que tenía que mentir Y armar toda esta historia A ver Otra de las cosas Sí, Facu No, solo para Para poder contar Porque digamos Nosotros estamos Súper familiarizados Con todos los temas Y con todos los rulos Que tiene Esto que tristemente Tiene que ver Con la desaparición De un menor de edad Que todavía No sabemos Qué le pasó Estamos hablando O estamos interesados A hablar con la Con la doctora De Kodasi Que a su vez Es un abogado Que aparece En la casa De la tía de Loan Y la tía de Loan Lo que declara Lo que denuncia Es que esta persona La presiona Para que ella La tía de Loan Instale la teoría Del atropello Ahora pareciera Pareciera O me dio la sensación A mí Que la doctora De Kodasi Insiste en que Esta hipótesis Del atropello O del incidente Que termina Con el crimen De Loan Es la hipótesis Y la justicia Un poco Como que me parece Que atiende Esta posibilidad ¿Estoy en lo correcto? Pero además Claro Además hay una diferencia Entre Kodasi Y entre Su misma representante Que estamos hablando De la doctora Burgos Porque Lo que dice Kodasi Es que para él Su hipótesis Es que a Loan Lo atropella Lo atropellan En un accidente Después Lo cargan En la camioneta Y lo descartan En algún camino En alguna laguna En realidad Él menciona Entre lo que es 9 de julio Y Corrientes Capital Y esto estaría vinculado Justamente a Caixaba Y a Pérez Ahora lo que dice Burgos Y lo dijo recién Es que ella Cree que Loan Está vivo Entonces hay una diferencia Entre el cliente Y la misma Defensora No sé si hice Hice ese análisis Correcto Pero eso es lo que Entendí recién Facu Cuando pasaste Hoy la mañana Hacia Goya ¿Viste una persona Buscando la laguna A Loan? No Marco Desde hace Por lo menos Te diría Dos semanas Sí Por lo menos Dos semanas Que no hay Ni un rastrillaje No hay un allanamiento No hay absolutamente nada Y esas lagunas Claro que ahora Empieza a nombrar Codazzi también Se rastrillaron Al barco otra vez Con algunos buzos Evidentemente También fueron Y demás Pero lo que dice Codazzi Es bueno No revisaron bien Pero lo que digo Es hay una diferencia Entre el mismo cliente Con la misma abogada Uno dice que Loan Está muerto Y la abogada Lo que dice Es yo tengo Yo creo que está vivo Germán No la verdad que Es muy llamativo La abogada esta Con la que estábamos hablando La verdad no merece Ni ser nombrada Que salga A plantear una situación Digamos donde ella Es una ídola Que tiene el récord A ver A mí cuando escucho Estas cosas Me violentan Porque estamos hablando De un chico Que desapareció Hace más de 60 días Y de repente Empieza a entrar gente Que lo único que hace Es enturbiar más Toda esta cosa Que ya era muy turbia Quiere hacer Un marketing personal Pero aparte La gente que mira La gente que mira El programa Que sabe hasta veces Mucho más que nosotros De la investigación Escucha esto Y se da cuenta De que acá Hay gato encerrado De que acá Lo único que se está buscando Es enturbiar Cada vez más Cada vez más Esta situación Para que nunca Podamos saber Ni qué pasó Ya no digo De encontrarlo con vida ¿Qué pasó? Acá hay gato encerrado Sí, a ver También cuando la abogada Habla de esto De la red de trata Y que dice Que la Argentina Nunca se investigó ¿Qué respuesta Se le puede dar? No, a ver A la abogada Primero la conversación Fue muy peripetada Con lo cual Es difícil Obtener algunas conclusiones Sí, igual Por no decir Fue muy violenta No, sí, igual Una sola cosa Que le asiste razón A lo que dice la abogada De lo que pude escuchar Es que hay que dejar Bien en claro Que la citación Que se le hace a Codazzi No es por la desaparición Del menor Sino Que es por una presunta amenaza O un posible encubrimiento Eso, en realidad Hay que dejarlo bien en claro Y tiene razón Respecto de esta novedosa Nueva modalidad de trata Yo la verdad Por ahí Desconocía el tema Pero la verdad Que la justicia argentina Ya viene haciendo Investigaciones de este tipo Y no sé si considerarla Una nueva modalidad de trata Por lo menos Aún No hay nada escrito Ni jurisprudencialmente Desarrollado Respecto del tema No creo que esto Sea tan novedoso Para la justicia federal Y mucho menos En nuestro país Y mucho menos En un caso Como el de LOAM Sí, a ver Eso que estás diciendo vos Es importante aclarar El abogado En todo caso Está requerido O sí Tiene que comparecer Sobre la posible situación De una amenaza Donde no estaba solamente él Hay otras personas implicadas Que participan De presiones Que dice recibir Laudelina Dijo recibir también Una de sus hijas A las que le prometieron Solo para recordar Entre otras cosas Un departamento Un auto Una nueva vida Aparentemente en Brasil Si culpaban a alguien Yo vuelvo sobre esta hipótesis Si esto fuera así Que esta situación existió Que llega Codazzi Conoce otra gente Y le dice Tienen que culpar a alguien Que es algo que Sol Siempre dice Es en lo que coinciden Todos los testimonios De las personas Que están detenidas Alguien había que culpar Entonces infiero Deduzco Que los verdaderos responsables Los que de verdad Tienen algo que ver Con la desaparición De Lohan No están detenidos No Y además En el caso No sé si coincidís Pero en el caso De que eso Se verificase Conllevaría Un estudio Muy formalizado De una posible causal De un pedido De una inmediata Detención Y consecuente Prisión preventiva Para respecto De Codazzi Porque estaría Entorpeciendo La investigación Pero si Deputado Quejero Doctor Si por ejemplo La abogada dice No Codazzi sabe Que está en una laguna Va a la laguna Y vamos a suponer Que ese Lo tiene que llamar Ahora que está imputado Ahora que está imputado ¿Sabe? 64 días no sabe La abogada de Codazzi Dice algo Ya con contarte Cómo fue el hecho Que declaró la madrugada Cuando obviamente Nadie declaró la madrugada Que Su cliente Está discutiendo Contra su abogado Y el abogado Citado Con otro Parece una serie De una película No es lo normal Y habitual Si es común Que revoquen El patrocinio De un abogado De otro abogado Por discusiones Porque no se sientan Defendidos Sus derechos Y más Pero estas cosas No son normales Claramente Algo hay Entorpecimiento De la justicia Concuerdo Totalmente Acá con mi compañero Totalmente Hay un entorpecimiento De la justicia Y todo lo demás No tenemos pruebas En materia de investigación Privación La libertad Dádivas Un montón Un montón De situaciones Planteadas De delitos Que son para investigar Y en relación A lo que dice El doctor Creo que Codazzi Si como dice Saber todo Lo que pasó Con Loan Se tendría que presentar Entre la justicia Es un hombre Que tiene herramientas Justamente legales Para saber Cómo y dónde Tiene que presentarse Porque me quedo Con lo que dijo La abogada Esto es un show mediático Totalmente espantoso Lo que dijo Pero justamente El que está haciendo El show mediático Es su cliente Su amigo No sé qué es Que va a los canales Y dice Pasó esto Pasó lo otro Andá a la justicia Recordemos que Si hay una búsqueda De Loan Es porque Estuvo crónica Desde el día 1 Ahí buscándolo Exacto No es un show mediático Y gracias a la presión De la prensa La causa sigue activa Porque recordemos Que arrancó Como un abandono De personas Y ponían conito Con caramelo Para buscar un niño En un descampado Donde claramente Nadie Nadie Se creía Es historia Y gracias a la presión De los medios de comunicación Claramente Hay otra presión Por otro lado Pero los medios de comunicación Esta causa está activa Y sigue en curso Y yo entiendo El enojo que le produce A Marco El enojo que le produce A Juan Cruz Y me imagino Un montón de gente Del otro lado Es que me pudo Al lugar de las familias Indigna Claro, eso es lo que quería decir Me imagino Del otro lado Un montón de personas Indignadas Diciendo ¿Cómo van a decir De repente Perdón, diré Que me moví ¿Cómo van a decir De repente Y cometiendo Además un acto De total irresponsabilidad No, para mí Como yo lo escuché Más temprano A la doctora Burgos Decir Está muerto Es una barbaridad Que digan una cosa así Es una irresponsabilidad Y ahí sí Le voy a pedir a la doctora Que en lugar de Colgar el teléfono Y no atendernos más Que sea responsable Lo que acaba de decir Pero además Acá viene alguien Dice cualquier cosa Uno le pregunta A esa persona Sí, que trabajamos De eso en definitiva Se enoja Y por esos dichos Después de sancionar Por mucho menos Te ha sancionado El Colegio de Abogados Por esos dichos A ver, parece Intertasando Está diciendo que Por mucho menos Yo fui parte Del comité De sanción disciplinaria Del Colegio de Abogados De la Provincia de Buenos Aires Por mucho menos Por mucho menos Te puede sancionar ¿Cómo vas a decir eso? Hay una familia dolida No hay cuerpo No tenés pruebas Y vos estás dando Esa información Hay un comité de ética Que no lo permite Como no permite Tampoco hacer publicidad De los abogados Entonces esta es la mecánica Que tienen para darse A conocer A dar publicidad Porque no pueden hacer Como en otros países Folletos o ponen carteles Sí pueden ir a la televisión Que esto es lo que está haciendo La doctora Mi enojo responde doctor A que basta de usar A LOAN Basta Los abogados Y la justicia De usar a LOAN Pero no lo están usando LOAN Usan a LOAN Están encubriendo un crimen Están encubriendo un crimen No A ver Están sembrando pistas falsas Están diciendo Que pasó algo Que no pasó Personas que desde el primer día Aparecieron en la causa Encubriéndola Porque a ver ¿De dónde viene Codazzi? A ver Desde el primer día Acá se quiere encubrir algo Entonces que ahora aparezca Una abogada Ahí con un acento Raro A decirnos Que la cosa La verdad A mí lo único Que me hace pensar Lo único Que me hace pensar Es que Lo único Que sobrevive en esta causa Es el encubrimiento Es el encubrimiento Y que no vamos a saber Nada más de LOAN Lamentablemente Lo que me llama La atención es ¿Cuántos son, Lucas, los detenidos? Siete 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 personas Guardan un pacto de silencio Hace 64 días No, no es verso Bueno, pero tienen sus abogados No, perdón Perdón, Walter Walter Perdón, Seba, perdón Perdón, estoy mayor Guardan un pacto de silencio Hace 64 días Porque realmente Como bien decía Marco No hay una evidencia Exacto Concreta De nada Pero no es un pacto de silencio No es un pacto de silencio ¿Qué es? Una estrategia de los abogados Exacto Diciéndole Ustedes cállense la boca Que mientras no haya cuerpo Acá nadie va preso Ahora, pasan los días Y continúan en silencio Porque lo único que les importa Es su libertad A nadie le importa LOAN A nadie le importa LOAN ¿Pueden llegar a quedar libres? Eso es lo que iba a preguntar Sí que van a quedar libres ¿A Grisani pueden quedar libres? Yo creo que algunas detenciones Van a ser muy difíciles de sostener Y también podría haber Nuevas detenciones Porque acá estamos hablando De un abogado Pero me parece que hay un trasfondo Se está esperando La declaración de un funcionario público Y también se está hablando De un representante Del pueblo correntino Estamos hablando De un senador provincial también Entonces, es decir Esto no se va a cortar acá Esto tiene un trasfondo todavía Y que faltan varias semanas De desarrollo todavía Para tomar algunas decisiones Finales sobre la causa Sin ningún lugar a dudas Basta de usar LOAN Basta de los abogados No, pero acá lo cierto es Hoy es viernes El juzgado ya se fueron A comer chipá Y ellos todavía no Están trabajando ahora No, en un rato A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde cortan A las 5 de la tarde se van Porque mañana arrancan temprano Tienen que ir a buscar Alanchita, a pescar Todo de un quilombo Entonces terminan temprano Ahora, lo cierto Acá es Estamos a 66 días O 64 64 64 No hay un solo Datos que pedimos con Marco Hace 64 días Dame un solo dato El botín Un solo dato Uno No te pido que sigas La universidad La corte internacional De la Haya Y me tengas 15 No, te pido un solo dato Uno Uno Nada Un botín que fue plantado Y no tienen datos Para justificar sus detenciones Como dice en el CENI Es muy desesperante Hay un dato Piensen en María Y piensen en José Es muy desesperante Muy desesperante No hay chance de cambiar A todas las personas Que están A las personas Que están llevando adelante La investigación Digo, si no pudieron hacer nada En dos meses Tal vez se puedan retirar ¿Tú un consejo La magistratura? No, lo que pasa Que en el caso puntual Vos ahí tenés Un juez Es nombrado A través Gana un concurso público O posee un antecedente Gana el cargo Se opone Si querés hablamos De cómo se gana un cargo Va a haber Nadie O sea, los cargos Los cargos en la justicia Es el hijo A ver Digamos, el hijo de alguien Perdónenme Yo entiendo que ustedes No, no, no Está muy bien Pero todos sabemos Que es más acomodo O sea, se conocen todos Absolutamente todos Una pregunta Doctor Si usted mañana Comete un crimen Llama a un abogado penalista O a un abogado de familia A un abogado penalista ¿Qué pasó? Marco Botana de Miterioso Contame Claro, porque ella es Abogada penalista en Colombia Pero acá tiene Es abogada de familia Estoy viendo el título acá ¿De qué le estás hablando? De la doctora que estuvo acá Ah, la doctora No podría intervenir en la causa Yo tengo entendido que sí Nada más que sí Sí, sí, sí Ya que sí Vos tenés matrícula Para ejercer la abogacía Sí, claro La matrícula no se da por rama Si sos especialista en familia Es como a ver Si sos chef O hacés pasta O te especializás en hacer carne Entonces si vos querés Como un asado Vos querés buscar un chef Que has asado Pero la capacitación Las carreras son distintas Me parece Sí, la capacitación Y la experiencia Obviamente Si yo ejerzo en civil No voy a tener la misma expertise Que el derecho penal Porque obviamente Los códigos procesales Son distintos Es raro, ¿no? Sí Es abogada Pero bueno No, bueno A ver, chicos De nuevo La abogada Por alguna razón No nos Se ve que era largo Ese llamado Que tenía que hacer No se está atendiendo No está del otro lado Entonces Me parece que no corresponde Y es un poco Muy respetuoso De nuestra parte Por lo menos Nosotros no vamos a hacer Periodismo Sobre personas Que no están ahí Para defenderse Pero yo prefiero Ponerme a pensar En María Ponerme a pensar en José Que todos los días Con los que pueden Marchan Que salen a la calle Que con lo único Que cuentan Es con el respaldo De algunos vecinos Porque otros vecinos Ya también continuaron Con su vida Siguieron adelante Con su cotidianeidad Y hay un chico Que no volvió a su casa Hay un dato Que se está por presentar Que puede cambiar todo ¿Otra vez? Que puede cambiar Absolutamente todo Todo Hasta incluso Lo que nos dicen Es que Se está esperando Una prueba objetiva De qué pasó con Loan ¿Cómo? Sí Para, para, para Eso es lo que tenían que habilitar Eso es lo que tenían que habilitar Ochi Ahora lo explicamos A ver Tienen una prueba objetiva De qué pasó con Loan Yo, yo no sé si A ver Estoy recibiendo unos mensajes Sí ¿Te querés ordenar un poquito? Me ordeno Me ordeno Me ordeno Hago unas consultas Y ahí los contamos bien Por favor